En este video te dejo una nueva rutina de cardio para adultos mayores. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Haz clic en el botón suscribirse de aquí abajo y a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Sigue enviando tus fotos a través de Facebook y WhatsApp para nuestro proyecto Envejecimiento Activo en Instagram. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a los señores Saúl y Agripina que se ejercitan a diario con mis videos en Colima. También un saludo a los señores Francisco Chacón e Inés González en Colombia. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que visites el canal de YouTube Mente Activa en donde encontrarás increíbles rutinas para ejercitar la mente de las personas mayores. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del video. Vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos haciendo medios círculos con cabeza hacia un lado y al otro lado. Un A un lado y al otro. Dos Llega hasta tu hombro y regresa. Tres Abajo pegando barbilla al pecho y regresa. Cuatro Vamos estírate Cinco A un lado y regresamos Seis Siete Oreja a hombro y regresa Ocho Dos veces más Nueve Última Diez Vamos a llevar hombros arriba y abajo Un Arriba Dos Jala y empuja Tres Cuatro Cinco Jala fuerte Seis Siete Siete Arriba Ocho Dos más Nueve Última Diez Vamos a hacer círculos con hombros hacia adelante Una Dos Grandes esos círculos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Dos más Nueve Diez Llevamos brazos al frente Jalo codos y bajo Uno Arriba Jalo y bajo Dos Sigue Tres Cuatro Arriba Jalo y bajo Cinco Seis Siete Siete Ocho Dos más Nueve Última Diez Vamos a doblar ligeramente rodillas A girar pelvis adelante y atrás Una Al frente y atrás Dos Dos Tres Vamos a darle movimiento a nuestras lumbares Cuatro Cinco Al frente y atrás Seis Siete Ocho Dos Dos más Nueve Última Diez Seguimos aquí en esta posición Vamos a inclinar nuestro torso a un lado y al otro lado Una Inclínate lado derecho al centro izquierdo Dos Sigue Tres Trata de llegar un poco más abajo Cuatro Estira brazos Cinco Seis A un lado Al centro y al otro lado Siete Ocho Dos veces más Nueve Diez Vamos a ir con piernas Llevamos rodillas arriba y giramos Una Hacemos círculo Dos Hacia afuera Tres Arriba y afuera Cuatro Aprieta abdomen Nueven Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Cambiamos de pierna Un Arriba y abro Dos Círculo grande Tres Cuatro Cinco Aprieta abdomen Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Diez Vamos a llevar Talones a glúteos Arriba Una Aprieta fuerte Es lento el movimiento Dos Fuerte Tres Lo más arriba que alcances Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Arriba Jala fuerte Ocho Dos veces más Jala Nueve Aprieta Diez Diez Perfecto Abrimos piernas Puntas hacia los lados Bajamos Y manos a cabeza Una Baja lento Dos Arriba Tres Cuatro Esfuerzo en cuadriceps y glúteos Sí Echa tu cadera hacia atrás Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Cerramos Vamos a hacer puntas Y círculo con tobillo Una Arriba Círculo tobillo Lado contrario Dos Arriba Tres Vamos Tú puedes Cuatro Aprieta fuerte Cinco Círculo hacia afuera Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Seguimos puntas Y ahora círculos Hacia adentro Uno Dos Arriba Tres Cuatro Fuerte esas pantorrillas Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal Vamos a comenzar Rodilla Cuatro tiempos Y cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos Tú puedes Aprieta abdomen para mantener el equilibrio Recuerda Recuerda Cada ejercicio es a tu propio ritmo Vamos a mantener por un minuto Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Cambio Toco de lado dos veces Y abro brazos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Y dos Vamos Sigue En esta rutina vamos a trabajar todo el cuerpo Brazos, abdomen y piernas Vamos Arriba esos brazos Uno Dos Uno Y dos Vas muy bien Vamos con mucho ánimo Cambio Cambio Talón a glúteo Cuatro Tiempos Cambio Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Sigue Vamos Aprieta fuerte esas piernas Mueve también tus brazos Lo estás haciendo muy bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Cambio Cancho al hígado Vamos Uno Y dos Uno Y dos Dobla ligeramente tus rodillas Mueve tu torso Uno Dos Uno Y dos Eso Sigue Vas muy bien Uno Dos Uno Y dos Fuerte ese golpe Uno Dos Uno Dos Vamos Mucha fuerza Cambio Toco atrás Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Tú puedes Mueve también tus brazos Mueve también tus brazos Tres 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 Cambiamos Las dos abren y al frente Abro y al frente Eso, paso de lado Estamos trabajando también un poquito nuestra coordinación Vamos Uno y dos Uno y dos Sigue Recuerda, todos los ejercicios son a tu propio ritmo Uno, dos Uno y dos Cambio Sentadilla, patada de lado Abajo Uno Abajo Dos Eso Recuerda, echar tu cadera hacia atrás para no lastimar rodillas Espalda siempre recta Vamos, patada Hazlo a tu propio ritmo Puedes bajar un poquito más, si así lo prefieres Venga, uno y dos Uno y dos Cambio Jalo arriba, jalo abajo Arriba, abajo Vamos Hay que trabajar también espalda Uno Dos Eso Palmas abajo y palmas arriba Abajo Arriba Eso Va súper bien Sigue Uno Dos Uno Dos Uno Y dos Vamos Tú puedes Cambio Abrimos en B Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sigue Uno Dos Tres Cuatro Vamos Venga Tú puedes Tres Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Flexiona tus rodillas para no lastimar Vamos Bien Nos queda un ejercicio más y descansamos Con mucho ánimo Cambio Jalamos la cuerda del techo Jala Fuerte Tú puedes Sigue el ritmo de la música Vamos Piezas en puntas Uno Dos Uno Dos Uno Dos Bien Sigue Tú puedes Es el último ejercicio y tomamos un descanso Vamos Tres Dos Uno Bien Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua Quien prefiera se pueda quedar aquí conmigo Toco a un lado Y al otro Recuerda esta es una rutina de cardio moderado Tienen que subir nuestra frecuencia cardíaca Vamos a iniciar con nuestra segunda serie de ejercicio Y comenzamos los pasos 2 rodillas, 1, 2 rodillas, 1, 2 rodillas, 1, 2 rodillas, vamos, aprieta abdomen, 1, 2 rodillas, 1, 2 rodillas, 1 y 2, vamos, fuerte ese abdomen. Recuerda que tú puedes adaptar el ejercicio a tus condiciones físicas, a tus necesidades. Cambiamos, dos golpes de lado, uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. Gira. Recuerda doblar ligeramente tus rodillas para no lastimarlas. Vamos, 1, 2, 1 y 2. Estírate, trata de llegar un poco más lejos. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Sigue. 1, 2, 3, 4. Estírate. 1, 2, 3, 4. Cambiamos, toco al frente y pego. Aquí también estamos trabajando nuestro tríceps. Vamos, estira. Fuerte. 1, 2, 1 y 2. Gira todo tu cuerpo. 1, 2, 1 y 2. Vamos, fuerte. Vamos, con mucho ánimo. 1, 2, 1, 2. Eso. Cambiamos, dos pasos de lado. Puntas. 1 y 2. Puntas. 1, 2, puntas. Vamos, sigue. Tiene que trabajar nuestra pantorrilla. Venga, quiero ver esa sonrisa. Venga, quiero ver esa sonrisa. Venga, quiero ver esa sonrisa. Que no caigan los ánimos. Cambio, marcha y bombeo con mis brazos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigue. 4 tiempos y baja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso. Ya estamos trabajando nuestros hombros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tú puedes. Trata de empujar fuerte hacia abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengo rodilla, toco a un lado, toco atrás. Rodilla, a un lado, atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigue. Vamos. Vas muy bien. Siente la música. Venga. Sigue. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cambio. Golpe al frente dos veces. Dobla rodillas. Echa tu cadera hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fuerte, venga, siente el esfuerzo en cuadríceps y en glúteos, fuerte, pega al frente, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, venga, cambio, abrimos piernas, puntos hacia los lados, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, pequeños movimientos, recuerda tus rodillas no deben pasar la punta de tus pies, echa tu cadera hacia atrás, aquí el esfuerzo es con glúteos, vamos, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, Tienen que doler un poquito nuestros glúteos, vamos, espalda siempre recta, nos quedan dos ejercicios, tú puedes, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, cambiamos, brazo cruza, cruza, abro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, venga, Pies quedan en punta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Esfuerzo en hombros Lo estás haciendo bien Nos queda un ejercicio más y descansamos Cambio, marchamos, arriba rodillas Vamos Arriba esas rodillas Vamos Tú puedes Que tus rodillas no pasen los 90 grados Bien Rápido, rápido Un poquito más rápido, vamos Cortito el movimiento Vamos Flexiona cadera, flexiona rodillas Vamos, rápido Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tú puedes Rápido Venga Tres, dos, uno Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Exhalamos Inhala Inhala Suelta el aire Una vez más Y exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua Recuerda mantenerte siempre bien hidratado Quien prefieras Quien prefieras se puede quedar aquí conmigo A un lado Al otro Uno Uno y dos Estamos por entrar a la tercera y última serie de ejercicios Comenzamos Comenzamos nuevamente Rodilla arriba Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Sigue Aprieta abdomen para mantener el equilibrio Venga Recuerda llevar tu propio ritmo Hay que subir un poco las pulsaciones Uno, dos, tres, cuatro Cambio Toque de lado dos veces Abro brazos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Estamos trabajando nuestros hombros Venga Estamos subiendo esa frecuencia cardíaca Vamos Uno, dos, uno, dos Eso Cambiamos talón a glúteo Cuatro tiempos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Mueve también tus brazos Fuerte Estamos trabajando la parte posterior de nuestra pierna Trata de llegar lo más arriba que puedas Vamos Vamos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos Saca toda tu energía Cambio Cambio Golpe Uno, dos Uno, dos Uno y dos Uno, dos Venga Tú puedes Flexiona Rodillas Echa tu cadera hacia atrás Vamos Vamos Tiene que trabajar todo nuestro cuerpo Vamos Va súper bien Venga Quiero ver esa sonrisa Vamos Vamos Cambio Cambio Toque atrás Cuatro tiempos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos Tú puedes Venga Con mucho ánimo Trata de no estirar completamente tu rodilla para no lastimarla Siempre ligeramente flexionada Cambiamos Al frente Abre Brazos Estamos trabajando hombros Dos Uno, dos Uno, dos Bien Metele ritmo Tú puedes Vamos a tratar de mover todo nuestro cuerpo Venga Uno, dos Uno, dos Tú puedes Con mucho ánimo Cambio Sentadilla Patada Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos Tú puedes Abajo Echa tu cadera hacia atrás Es importante para no lastimar nuestras rodillas Y el esfuerzo es en cuadríceps y glúteos Vamos Aprieta Uno, dos Eso Si lo requieres Si lo requieres puedes apoyarte de una silla para hacer el ejercicio Venga Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso Unos segundos más Tú puedes Aprieta Cambio Cambio Jalo arriba Jalo arriba Jalo abajo Arriba Abajo Espalda alta Bien Nota el movimiento de palmas Palmas abajo Y palmas arriba Abajo Abajo Arriba Eso Todos arriba Y abajo Eso Uno, dos Uno, dos Bien Bien Venga Nos quedan dos ejercicios más y terminamos Pasamos No puedes No puedes Cambiamos Abrimos en B Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Venga Son los últimos dos ejercicios Tú puedes Te mando mucho ánimo para que termines esta serie Venga Un, dos Tres Cuatro Eso Diez segunditos más Y pasamos a nuestro último ejercicio Jalamos cuerda del techo Y en punta Jala Uno, dos Uno Y dos Eso Jala fuerte Estamos trabajando espalda Vamos Hombro y espalda Venga Vamos Últimos segundos Tú puedes Estírate Saca toda tu energía Estos diez segundos Que nos quedan Tres Dos Y uno Bien Vamos a tomar una inhalación profunda Suelta el aire Inhala Exhala Exhala Una vez más Y soltamos El aire Vamos Vamos a tomar un pequeño descanso Para que puedas tomar un poco de agua De igual manera Vamos a necesitar de una silla Para nuestros estiramientos Estamos por entrar a nuestra fase de recuperación Muy bien Iniciamos colocando manos atrás de nuestra cabeza Juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo Siente el estiramiento en tu cuello y en espalda alta Regresa lento Pasamos brazo derecho por arriba Y jalamos cabeza Siente el estiramiento desde tu cuello hasta tu hombro Respira profundo Regresamos Cambiamos de lado Empuja tu hombro hacia abajo Para que sientas mejor el estiramiento Pasamos brazo derecho por enfrente Y con el izquierdo jalamos Aquí debes sentir el estiramiento en tu hombro Nos soltamos Y cambiamos de lado Y cambiamos de lado Nos soltamos Nos soltamos Y nos vamos a abrazar lo más lejos que alcancemos Trata de tocar tus homóplatos Nos vamos a abrazar lo más lejos que alcancemos Nos vamos soltando Entrelazamos Entrelazamos manos atrás de nosotros Estiramos codos Y lleva tu pecho hacia el techo Nos soltamos Nos soltamos lentamente Vamos a necesitar Vamos a necesitar ahorita de nuestra silla Damos un paso atrás Y metemos cabeza entre nuestros brazos Aquí debes sentir el estiramiento en hombros Nos soltamos en espalda y en piernas Regresa Regresa Vamos a colocar una pierna al frente La otra atrás Rodilla del frente Se flexiona Y debes sentir el estiramiento En la pantorrilla En la pierna de atrás Regresa Regresa Y cambiamos de lado Recuerda que los estiramientos son parte importante de una rutina de ejercicio Nos ayudan a ganar flexibilidad Regresa 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 Y vamos a tomar asiento Vamos a girar nuestro torso Recuerda que tus rodillas siempre deben ver al frente Toma inhalaciones profundas Toma inhalaciones profundas Regresa Y cambiamos de lado Toma inhalaciones profundas 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 Regresamos Nos vamos a girar completamente hacia un lado Y dejamos caer rodilla Aquí debes sentir el estiramiento En tu cuadríceps y en tu abdomen Regresamos Y cambiamos de lado Concéntrate en tu respiración Siente el estiramiento Regresamos al centro Vamos a estirar una pierna Y con ambas manos Empujamos Justo por encima de nuestra rótula Punta del pie Siempre debe ver hacia el techo Aquí debes sentir el estiramiento En la parte posterior de tu pierna Cambiamos de lado Empuja Regresamos Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Toma aire Suéltalo Una vez más Inhala Y exhala Y hemos terminado por hoy Muchas felicidades Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó Regálame un like Y compártelo en tus redes sociales Déjame aquí abajo en los comentarios Cómo te fue realizando Esta nueva rutina de cardio Además te invito a que visites mi página www.fisioterapiakeretaro.mx En donde podrás descargar un calendario de ejercicios También me encuentras en Facebook Como Fisioterapia Querétaro MX Y en Instagram como Fisio-QRO Nos vemos en el próximo video Y recuerda que juntos estamos creando Una cultura del envejecimiento activo Un agradecimiento muy especial A todos los que hacen posible este canal